Muy buenas tardes, queridos padres y madres del Colegio de Panamá. Family Link una vez más con ustedes, compartiendo temas de interés para la familia del Colegio de Panamá. Y este día tan especial tenemos una invitada de lujo, que es nuestra querida doctora Susana de León, con el tema manejo del estado de ánimo de mi adolescente, un tema muy especial para aquellos que tenemos hijos adolescentes o para aquellos que tenemos hijos en ese camino. Y para ambos lados es muy importante aprender todos los días un poco. La verdad estamos muy emocionados y felices de tenerlos acá y voy a pasarle a Tijerelicia unas palabras de bienvenida. Bien, buenas tardes a todos los padres que nos acompañan en esta hora. Queremos dar las gracias a la doctora por siempre tenernos presente. Y nada, queremos que Family Link sea una herramienta para ustedes. Queremos que todos los temas que vamos a tener durante este mes y el mes subsiguiente sean de mucho provecho para ustedes. Tener esas herramientas como padres nos ayuda muchísimo a poder manejar esta situación con nuestros adolescentes y que más que hacernos más prácticos en el tema, ¿no? Así que bienvenida doctora, todo suyo, nuestros padres. Así que sabemos que lo vamos a disfrutar. Gracias a todos los papás que se han conectado. Gracias Tijeri, Tijer de Over. Adelante. Bienvenidos. Muchas gracias Tijer Alicia. Es importante, si usted durante la presentación tiene algún tipo de pregunta, tenemos un espacio especial donde usted va a colocar esa pregunta que usted tiene. Vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas cuando la doctora Susana termine su participación. Así que usted vaya escribiendo esas preguntitas, esas dudas que tiene que al final se las vamos a resolver. Doctora, las cámaras son suyas. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la introducción. Es un honor para mí siempre estar con ustedes en el Colegio de Panamá y sus actividades de docencia para los padres. Y es realmente, le comentaba a Tijer, Elisa, que una de las cosas que yo más disfruto en mi trabajo como psiquiatra de niños y adolescentes es la parte docente. Y la parte docente, como quien dice, del día a día, de cómo lidiar con las diferentes situaciones. Y me ha tocado este tema que es un tema, pues, siempre importante y siempre relevante. Quizás ahora mismo con la pandemia todavía más relevante. Y es el manejo del estado del ánimo de mi adolescente. Y yo les comento, yo tengo un adolescente también. Así que vamos a compartir cosas también, pues, del día a día que ustedes están viviendo o van a vivir y que yo he tenido la experiencia no solamente como psiquiatra de niños y adolescentes, sino también como mamá, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan cuando el suyo se veía así? Bueno, parece ayer. Y este que está aquí es mi hijo más grande, que ya está casado y todo. Pero es increíble cómo en un abrir y cerrar de ojos se crecen, ¿ok? Y siempre es bueno recordar esas imágenes lindas cuando se reían y todo lo que querían era estar con nosotros y eran cute y todo lo demás. En este momento en que sus hijos adolescentes ya no se ven así, ¿ok? Y entonces entramos un poquito en definir el tema, ¿no? Voy a tratar de cerrar aquí por un momento. ¿Qué es la adolescencia? La OMS lo define como el rango de edad entre los 10 y los 19 años. A veces es un poquito más y de hecho hoy en día se habla de adultecencia porque se ha visto que muchos adultos jóvenes, o sea, muchachos de 23, 24, 25 años, todavía tienen conductas y situaciones muy típicas de la adolescencia, ¿ok? Hay cambios físicos, conductuales, cognitivos y de la personalidad. Todo arranca en el cerebro, ¿ok? El cerebro le dice a una glándula en el cerebro, el cerebro que se llama la hipófisis, empieza a mandar señales a los ovarios o a los testículos de que tienen que empezar a producir hormonas y empieza toda esa transformación del niño. ¿Les gusta a los niños o no? ¿Les gusta a los padres o no? Llegado a los 10 años más o menos, la pubertad, 9, a veces ha bajado un poquito más en algunos lugares, empieza ese proceso poquito a poco a irlos llevando y adentrando en la adolescencia. El estado de ánimo empieza a fluctuar por los diferentes cambios hormonales que hay y puede ser que hayan momentos en que hay liberación inesperada, sobre todo 11, 12, 13, 14 años de hormonas y el niño que estaba perfectamente bien está de repente o llorando o bravo o irritable o lo que yo, el eterno grumpy que le decía yo a uno de mis hijos cuando estaba en esa etapa. Y tiene que ver pues con las fluctuaciones hormonales y los cambios que están viviendo, más todas las presiones asociadas a esos cambios que se van a veces exacerbando a lo largo de la adolescencia, ¿no? Y esta es una etapa que precisamente porque el niño pasa de ser un niño, con las características de niño, los gustos de niño, pasa de jugar carritos o de querer jugar con las muñequitas y los casimeritos, a empezar a preguntarse quién soy yo, quién soy yo en esta familia, quién soy yo en el mundo, quién soy yo en el mundo de mis padres, ¿no? Entonces hay muchas cosas pasando en este periodo. ¿Cuál es la situación mundial de la adolescencia? Para que sepamos dónde están ellos parados. Es una etapa de mucho, mucho cambio y lo curioso es que precisamente por los cambios cerebrales, producto de los cambios hormonales, ¿ok? Se ha visto que la mayoría de los problemas de salud mental emergen más o menos a los 14 años. Y esto los psiquiatras infantiles como yo pues los vemos en el día a día. Niños que están a punto de que les venga la menstruación, niños que están en el momento ese del crecimiento de los varoncitos y ahí empiezan a tener síntomas o de depresión o de ansiedad. O sea que es una época de mucha vulnerabilidad. A nivel mundial la depresión afecta a millones de adolescentes y tenemos que recordar que el suicidio es la tercera causa de muerte en esta edad. La primera causa de muerte en realidad son accidentes y violencia. Así que estamos hablando de que es un periodo de alta vulnerabilidad y con toda razón los papás nos preocupamos. En el 2016 se vio que el casi 14% de los adolescentes varones de 15 a 16 años tuvieron estos episodios que la OMS pone muy bonito, consumo severo de alcohol episodico. Esto es tipo de juma o arranque como dirían en Panamá que terminan en cuartos de urgencia. En el 18 hay otra cifra. Estamos hablando de que la marihuana es la droga más utilizada por los adolescentes alrededor del mundo y se vio que casi un 5% de los muchachos y muchachas de 15 a 16 años usaron cannabis. Estamos viendo de que realmente son épocas de conductas de alto riesgo. En la pubertad se inician los cambios que, como les decía, tienen que ver con el desarrollo hormonal y que afectan todo el cuerpo, incluyendo el cerebro. Probablemente es el segundo momento en la historia de la vida del ser humano donde hay tantos cambios. El primer cambio es en los 9 meses de embarazo donde básicamente se forma un ser humano y ese segundo cambio ocurre en la adolescencia. Hay una transformación total del individuo. El cerebro adolescente es un órgano inmaduro. Que el niño haya crecido y le haya salido barbita y a la niña empiece a utilizar brasier o le venga la menstruación no significa que su cerebro ha madurado. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque eso nos dice que es sensible a lo que las experiencias, sean buenas o malas, sean experiencias de éxito o experiencias de trauma, le puede afectar al cerebro. Al igual que las sustancias. Estamos hablando de un cerebro inmaduro que responde mucho más y de manera más dramática al efecto de alcohol y drogas. Y miremos un poquito qué pasa. La sustancia gris es esta que tiene que ver con que los mensajes vayan de un lado a otro. Inicialmente la pubertad aumenta y luego empieza a disminuir y eso es normal. La meta del cerebro es irse haciendo cada vez más eficiente. ¿Y cómo lo logra? Hay arborización. Es como un arbolito que echa ramitas y luego esas ramitas, las que no se necesitan o las que no se practican, las que no se utilizan, se podan. Y depende mucho del ambiente y de la genética del niño. Por eso es que las experiencias que tengan en ese momento, las sustancias que ingieran en ese momento, las buenas experiencias que tengan en ese momento, realmente hacen toda la diferencia en la salud mental del adolescente. Tenemos este personaje que se llama el núcleo accumbens en el cerebro, en el área subcortical, que busca placer y exploración. Y por razones que desconocemos, en la época de la subadolescencia empieza a activarse más y no está regulado. No tiene las inhibiciones que tenía en el niño. El niño, esta área del cerebro no estaba tan activa como se activa en la época de la adolescencia. Así que tenemos un cerebro cambiante con áreas que les gusta un poquito más el riesgo. Y si a eso le añadimos que la corteza frontal, prefrontal, la área frontal del cerebro no madura, hasta mucho después tenemos razones para estar preocupados. Esta corteza prefrontal es la que es responsable de lo que tal vez ustedes han escuchado que se llaman funciones ejecutivas, que tiene que ver con la planificación, con el posponer, con prestar atención, el tener juicio, el autocontrol. No, yo no voy a hacer esto ahora porque me conviene más hacerlo después. No está maduro. Entonces tenemos el núcleo accumbens con ganas de hacer cosas. Tenemos los frenos no maduros. Entonces, bueno, eso es lo que vemos entonces en el adolescente, que el adolescente normal busca novedad, busca estímulo, busca actividades. Como acababa de mencionar, hay cambios hormonales y cerebrales, hay inmadurez en las áreas de autocontrol, hay hiperactividad en cierta forma en áreas que buscan experiencia. Y todo este paquetito hace que veamos las conductas de los adolescentes. Y uno dice, y yo decía, sobre todo con mi primer hijo, ¿qué pasó? Se lo llevaron los aliens y me pusieron a otro. Porque realmente un niño tranquilo, sosegado, analítico, y de repente cambia. Y esto no es personal, no es que me pasa a mí y a mis hijos, le pasa a todos los adolescentes, en mayor o menor grado. Ok. Esto es para solamente mostrarles. Aquí lo que queremos ver es, este es el cerebrito de un, a ver si puedo poner el puntero aquí, automático. Ok. Este es el cerebro de un niño chiquitito, cinco años. Como ustedes ven, es un cerebro más inmaduro. Por cierto, lo morado y azul es lo maduro, y es donde el adulto está. Y vamos viendo cómo van diferentes, esta área que se llama la corteza prefrontal, va madurando. Y está súper inmadura, chiquitito, y se sigue madurando un poquito. Aquí llega el adolescente y sigue verde. No está azulito como queremos que esté. Y de hecho aquí pusieron, este es el cerebro de una persona de 20 años. Realmente esto es 26 años. Es que en realidad esa área está madura. Y por eso es que muchas veces cuando, antes de que cumplan esa edad, los muchachos vienen y me cuentan cosas que están haciendo o consumiendo. Yo les digo, mira, esperemos a que tengas 26, 27 años. Y ahí volvemos a hablar. Por ahora, mi respuesta va a ser siempre, que no es bueno para tu cerebro. Entonces, esta es una vista desde arriba. Si queremos verlo de ladito, un vistazo lateral, pues lo mismo, ¿no? Aquí estamos viendo cómo esa corteza prefrontal va madurando a lo largo de los años. Es aquí arribita y al frente. Y toma mucho tiempo. Y es un área que es vital para el funcionamiento en la vida adulta, ¿no? Por eso es que al adolescente uno empieza a ver que maduran cuando logran inhibir impulso, cuando logran planificar, cuando logran utilizar más los lóbulos prefrontales. Estos cambios hormonales, entonces, que hablábamos, cambian, hacen o ocasionan cambios en el estado de ánimo. ¿Qué significa eso? El estado de ánimo fluctúa. El niño o el adolescente puede estar muy tranquilo en un momento dado. De repente vio un chat del amiguito que no lo invitaron a tal actividad, se pone de mal humor. El mal humor lo mantiene por un buen rato. Clic. De repente, un mensaje de la niña que le gusta. Estamos contentos. Entonces, hay mucho entre hormona y ambiente que hace que el adolescente esté un poquito más irritable, un poquito más lábil, ¿ok? Por otro lado, se ha visto que los adolescentes en realidad necesitan dormir hasta nueve horas. Ese es un momento en que ellos, el cerebro está cambiando, el cuerpo está cambiando y necesitan descansar. Sin embargo, la realidad es que viven crónicamente deprivados del sueño por hoy en día, por las redes sociales. Y esta falta de sueño causa irritabilidad. Y lo vemos en varones y en niñas frecuentemente. De hecho, a veces hay que hacer cambios en la manera como se manejan los celulares y las computadoras en las casas porque hay jóvenes que por no perderse lo que esté ocurriendo en el mundo cibernético, especialmente ahora, donde esa es la manera que tienen de encontrarse, hace que la gente esté, los muchachos estén acostándose dos, tres, cuatro, cinco de la mañana para arrancar a la escuela a las ocho de la mañana, siete y media de la mañana. Y esto es un problema, ¿ok? El otro tema importante en la adolescencia es que es el momento en que el ser humano empieza a buscar su identidad. ¿Quién soy yo como persona? ¿Quién soy yo en el mundo? ¿Quién soy yo en mi escuela? ¿Quién soy yo en mi equipo de fútbol? ¿Quién soy yo en el ballet? ¿A dónde pertenezco? ¿Quién es mi gente? ¿De dónde vengo? Y puede que no lo verbalicen, pero esas tensiones están allí, son internas y están allí, ¿ok? Y mientras más van entrando en la adolescencia, más entran a tener, pues todas estas alteraciones en el ánimo producto de todas estas tensiones. El estado, las otras cosas que tenemos que tomar en cuenta, hay muchas presiones sociales, las actividades que antes, hace muchos años atrás, si a uno no lo invitaban a una fiesta, jamás se enteraba a uno hasta que después llegaba a la escuela. Hoy en día, al segundo, todo el mundo sabe dónde está todo el mundo y qué están haciendo, ¿ok? Y esa es una presión que realmente le pasa una factura muy grande al estado de ánimo de los muchachos y de las muchachas. Hay algunos que la parte escolar, pues también es una tensión porque sigue habiendo demandas. La escuela empieza temprano, por ejemplo, en los tiempos en que iban a la escuela. Yo siempre fui partidaria de que por qué los horarios no están corridos un poquito más para que los adolescentes puedan descansar un poco más. Sin embargo, pues eso no depende de mí. Y hay estrés familiar, o sea, sigue habiendo las diferentes dinámicas familiares ahora con un adolescente que va a contestar, que de repente no está de buen ánimo, que de repente está teniendo problemas que a veces los padres no conocen y todo eso pues incide en cómo él o ella se siente. Es importante recordar, estamos hablando de un cerebro en desarrollo, un cerebro no maduro, así que sustancias como nicotina que están en los famosos yulis y cigarrillos electrónicos, la marihuana, que es de las más utilizadas a nivel mundial, y el alcohol que en Panamá se consume como si fuese agua, cambian el estado de ánimo y pueden tener efectos no solamente inmediatos, sino a largo plazo, como les decía. No es un cerebro maduro, es un cerebro que todavía está desarrollándose. Por otro lado, es siempre importante recordar que el abuso, el maltrato, la violencia doméstica, la negligencia, afectan las emociones del niño y del adolescente, de todos, ¿ok? Y lo que se ha visto, y quiero mostrar esta fotito porque no deja de sorprenderme, estas cosas, estas experiencias traumáticas, cambian la arquitectura del cerebro. Y aquí ustedes pueden ver el arbolito normal, la neurona normal, con todas sus conexiones bien bonitas, en un joven, en un niño que no ha estado expuesto a trauma. Y aquí tenemos a un niño expuesto a trauma tóxico, estrés tóxico, y vean cómo baja, cómo el arbolito en realidad se le pierde ramitas, ¿ok? Entonces realmente hay menos conexiones y ahí vemos por qué niños con maltrato, con abuso, con situaciones adversas en la infancia, tienen dificultades académicas y tienen todo tipo de problemas de salud mental. Entonces las palabras, los eventos, todo eso cuenta a la hora de hablar de desarrollo o de neurodesarrollo. Y bueno, estas son de las grandes cosas que nos preocupan a los padres adolescentes, cómo estas sustancias todas pueden influir en un momento dado en su desarrollo de su personalidad, en su estado de ánimo. Y bueno, aquí vemos estos dos compartiendo un poquito de marihuana, aquí están los famosos Yul, y aquí está el grupito saliendo en carro, que pues los adolescentes, como les decía, son víctimas con mucha frecuencia de accidentes y tanto el alcohol como la marihuana influyen significativamente en el aumento de accidentes automovilísticos. En Panamá se les da licencia a los jóvenes a los 16 años, yo soy partidaria de esperar un poco más, precisamente por el tema de que los lóbulos prefrontales que tienen que ver con juicio y criterio y autocontrol no están maduros. Entonces realmente hay que pensarlo muy bien cuando le dan el volante a un niño o a un adolescente porque no es su hijo o mi hijo, es que el cerebro de estos individuos, de estas personas no está maduro, no tienen la madurez. Entonces, ¿cuáles son los cambios normales en el estado de ánimo? Irritabilidad, mal humor, mamá, ¿por qué me miraste así? Tú siempre dices estas cosas y después están ay mami, te quiero y te dan un abrazo todo tierno y uno vuelve a decir wow, volvió. Irritabilidad, la habilidad, pasan de irritabilidad a depresión, a alegría, a optimismo, me va a ir súper bien en este examen, la verdad que me fue fatal, yo no sirvo para nada. O sea, todas estas incertidumbres y todos estos cambios no son bipolaridad, son la habilidad normal en el estado de ánimo y esto pasa a veces con más frecuencia o menos frecuencia, pero todo el mundo sabe que es adolescencia, es hormonal, ¿ok? Hay tensiones, una de las tensiones más importantes, por ejemplo, en los varones es todo el descubrimiento y en las niñas también, todo el descubrimiento de la sexualidad humana, las sensaciones que tienen, las tensiones que tienen porque empiezan a ser entes sexuales con las tensiones pues asociadas a una sexualidad ya más madura, así que eso va a estar ahí también, empiezan los baños largos de una hora, las llamadas larguísimas, todas estas cosas donde uno tiene que asumir que es desarrollo, es adolescencia, hay que darles su espacio y su privacidad. hay una necesidad de compartir con sus pares que empieza a competir con el tiempo en familia y entonces el niño que antes mataba los fines de semana por irse al parque con mamá y papá o al cine con mamá y papá de repente ya el plan no le hace tanto sentido, no le llama tanto la atención y ahora el plan de los amiguitos, de los compañeros, del grupito es más importante, no se sientan desplazados, no se sientan no queridos, no los pongan a escoger, o sea, si la familia está bien fundamentada, si el amor de los primeros años de la vida del niño, 12 años, o sea, así un niño que ha tenido apoyo, que los vínculos son buenos, simplemente está expandiendo su círculo y es lo normal, el adolescente escoge a estos amigos que se vuelven como la familia que ellos escogen y es parte normal del desarrollo humano, pasas del núcleo de hecho el ser humano pasa de su relación diádica con su mamá o el cuidador a luego con la familia a luego en la adolescencia con los amigos y así se va expandiendo, entonces es importante respetar, entender y apoyar que tenga amistades que ojalá sean sanas y que sean buenas influencias porque lo que sí se ha visto es que precisamente por el peso que tienen los pares tener amigos que influyen de manera negativa pues puede crear problemas para el adolescente, el adolescente puede tener fatiga ocasional por lo que hablábamos de la necesidad de sueño y que la realidad es que no están teniendo la cantidad de horas de sueño que deberían, se volvió un poquito más argumentativo, teníamos esta niña que era muy dócil, que era muy sweet, que le encantaba salir a ser mandados con mamá y de repente dice no a mí no me gusta yo soy diferente a ti y no quiero ir a esta tienda y no quiero hacer tal cosa y qué aburrida eres mamá no me había dado cuenta, o sea, es una edad en que los jóvenes pues empiezan a cuestionar y son un poco argumentativos que no es lo mismo que beligerantes y groseros, pero este cuestionar es normal y es saludable y es importante pues decir oye, sí, tienes toda la razón, tal vez en eso tú tienes un gusto distinto a mí o cuéntame de ti y entonces que ellos vayan encontrando sus respuestas. Otros, ok, entonces tenemos también cambios que no son normales en el ánimo y la conducta del adolescente cuando podemos decir que algo anda mal que algo no es el adolescente normal cuando los estados anímicos estos así de estas rabias o tristezas o inclusive alegrías duran más de dos semanas y son como extremas y todo el mundo siente como que wow, esto se siente más allá de lo normal ahí hay que prestar atención. Cuando ellos empiezan a aislarse de amigos como les decía los amigos se vuelven muy importantes donde hay aislamiento de amigos de familia que realmente empiezan como a apartarse hay que prestar atención porque el adolescente si bien es cierto no, o sea, comparte su tiempo con familia y amigos cuando se empieza a aislarse de los dos ojo, esa es una señal de alerta apatía y cansancio marcados este adolescente que se ve crónicamente como que nada le provoca no quiere salir no quiere llamar no busca plan ahí hay que prestar atención entonces esta no es apatía normal de adolescencia esto podría ser un síntoma de problemas un poco mayores tipo depresión y cuando hay problemas de sueño mamá, papá, no puedo dormir, no puedo dormir me estoy cayendo de sueño y no logro cerrar los ojos o tengo pesadillas o me duermo y me despierto en la madrugada si a pesar de hacer un plan de higiene del sueño estos síntomas se mantienen hay que buscar ayuda hay que buscar qué está pasando y importante cuando ustedes empiezan a darse cuenta o se enteran muchas veces esto no se enteran por el adolescente sino por algún amigo o familiar que hay conductas de autodaño ¿cuáles serían esas conductas? consumo aumentado de alcohol y digo aumentado porque en Panamá hay mucha permisividad y los adolescentes toman bastante pero cuando el adolescente está permanentemente intoxicado con algo ahí hay que prestar atención cuando el adolescente empieza a tener muchos accidentes chiquitos hay que prestar atención y cuando el adolescente empieza a cortarse que lo hacen es una conducta que se llama non-suicidal self-harm donde la persona se corta el chico o la chica se corta para sentir el dolor de pasarlo como de lo emocional a lo físico para sentir para sentirlo usualmente superficial usualmente lo esconden usualmente lo hacen en áreas pues ocultas en las mangas muy frecuentemente pero también en las piernas en las barrigas áreas donde los padres no se pueden dar cuenta cuando hay estas cosas hay definitivamente que prestar atención porque no es no es normal cambio en el apetito y peso marcado con mucha frecuencia los trastornos alimenticios inician en la edad en la pubertad y en la adolescencia mucha pérdida de peso jugar con la comida empezar a decir que el niño o la niña porque se ven ambos están muy gordos no se sienten bien en su cuerpo ojo que pueden estar empezando a presentar problemas alimenticios o cuando empiezan a ganar mucho peso usualmente también es un síntoma de que algo no está bien cambio en las notas un niño que era o una niña que era una persona de 4.7 y de repente empieza a tener 3.9 algo está pasando cuando el niño o la niña deja su para usar actividades típicas panameñas deja el ballet o deja el fútbol o deja el fútbol americano o deja de hacer las cosas que disfrutaba eso no es normal eso no es adolescencia hay algo más allí lo que les decía de uso frecuente de drogas y alcohol conducta disruptiva este niño que más o menos se portaba bien y de repente empieza a ser disruptivo en el hogar romper cosas dañar cosas provocar empiezan a bulear hasta hostigar a otras personas y conducta agresiva como les decía por más de dos semanas todo esto requiere de una evaluación y a mí me gustaría ahorita mismo creo que no los puedo escuchar pero ustedes ven esta foto que linda ¿verdad? están los niños todos contentos la están pasando súper bien esta es todo miren esta alegría más grande que lindos están y que buenos que buenos amigos esto pues tiene mi hijo o mi hija y esto lo ve la adolescente y también dice lo mismo oye que bien mira fulanita está allí está menganito mira como le agarra el brazo de pronto el gusto de ella pero no porque en realidad a mí me dijeron que él está empezando a invitar a esta y así se van todas estas fotitos tienen todo tipo de interpretaciones y estas fotitos se han vuelto casi que la vida parte de la vida diaria del adolescente 92% de los adolescentes antes de la pandemia estaban en redes sociales entraban a algún tipo de red social y como ustedes ven aquí pues todo el mundo la está pasando súper cool y vieran esto qué daño le causa a los jóvenes sobre todo niños con vulnerabilidades ¿por qué? porque mira aquí están ellos cuatro no me invitaron aquí hay alguien más pero estoy segura que fulano de tal me dejaron por fuera esto que ellos tienen la vida perfecta miren lo que felices son y aquí estoy yo que no soy tan feliz que no estoy no soy o sea las adolescentes típicamente no soy lo suficientemente linda esta niña tiene mucha más suerte que yo todos le tiran a ella el varón dice todas las niñas gustan de fulanita de fulanito y así se va entonces lo que es una foto y no sé que aparenta ser inocente realmente no es un reflejo de la realidad pero el adolescente y el niño porque esto ya lo están viendo niños también que no tienen criterio formado y que estas aplicaciones TikTok Snapchat Instagram están hechas para cautivar la atención para que uno libere dopamina y se quiera quedar allí y se los dice a alguien que hace Twitter de manera regular es demasiado es demasiado y con frecuencia a mí me llegan a la oficina niñas diciendo no es que mi vida es un desastre niñas que lo tienen todo o niños que lo tienen todo tienen todo para ser felices pero no están contentos porque están comparando su realidad normal con estas realidades hiperinfladas hiperfelices hiperbonitas hipertodo que no es el mundo real entonces esto realmente daña emocionalmente a los jóvenes sobre todo los que tienen vulnerabilidad y aquí vemos entonces pues un grupito a veces a veces la foto se ve así y resulta que estos fueron dos minutos antes del niño piensa que esto es lo que está pasando y los papás también muchas veces pero resulta que la realidad es muy parecida a esta donde está cada quien viendo a ver cómo usa algún tipo de sustancia entonces realmente como padres tenemos que estar bien informados para poder guiar a nuestros adolescentes en el difícil mundo de los adolescentes ok entonces para terminar un poquito con este tema yo les recomiendo este documental que acaba de salir en Netflix se llama The Social Dilemma está muy bien armado muy bien documentado y yo creo que les puede abrir un poquito más los ojos a los que no lo hayan visto porque yo sé que mucha gente lo ha visto sobre el impacto de redes sociales en 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 la salud mental de sus adolescentes entonces después de haberle dicho todo esto pues uno dice wow entonces entonces me tengo que preocupar y y este adolescente que está aquí puede en una hora estar abrazando a sus amigas como si nada ok solo para recordarles pero cuando me preocupo por ellos cuando me preocupo siempre siempre nos vamos a preocupar por nuestros hijos pero cuando de verdad hay que hacer algo más y si yo se los tengo que resumir es si el estado de ánimo o la conducta de sus hijos interfiere en su día a día en sus actividades eso no es normal si demora más de dos semanas no es normal y ahí hay que buscar ayuda profesional ustedes tienen un sistema de apoyo de un departamento de apoyo muy bueno en el colegio de Panamá yo podría mi sugerencia muchas veces es hablar con las psicólogas de la escuela y de ahí pues ver si necesitan una intervención un poco más profunda fuera del colegio ok pero bueno no nos comamos las uñas no paniquemos hay muchas cosas que podemos hacer y que quizás es la parte pues más optimista de esta charla hay que mantenerse informados sobre temas que tienen que ver con el desarrollo de la pubertad en la pubertad y el adolescente sobre sexualidad sobre drogas presión grupal bullying redes sociales todo eso que uno dice wow que montón todo eso es parte del paquete al cual su adolescente se está enfrentando el desarrollo que está cambiando el tema de las tensiones sexuales que está teniendo las personas que le gustan que no le gustan la presión grupal el sentirse integrado el si es buleado no es buleado si está o no en redes sociales y qué impacto tiene eso en ellos y para saber todas estas cosas la comunicación es crucial tenemos que mantener una buena comunicación aunque ellos nos parezcan no querer y preguntarles directamente muchas veces no funcionan cómo te fue en la escuela bien hasta ahí llegó la conversación a veces compartir un poquito de ustedes abre el diálogo para que ellos les comenten un poquito más y sugerencia a veces oye mira que hoy fui a buscar a buscar unos artículos que necesitaba para una charla que voy a dar y me encontré con que mi computadora como que tengo que bajarle un programa tú sabes de eso por supuesto inmediatamente va a decir si yo sé y se hace así así y oye a ti te están dando informática sí sí me dieron y me lo explican pero hay que hay que irlo haciendo de una manera que no sea como cuéntame si estás bien porque les va a decir o sea no les van a contestar este tipo de preguntas completamente directas el adolescente se siente arrinconado y siente que que es una invasión a su privacidad así que hay que ser muy pues muy tener mucho tacto y hacerlo de una manera medio indirecta con el objetivo de que de que se logre la comunicación y se mantenga ok cuando regresan una fiesta cómo te fue bien a quién viste no sé bailaste o sea es más oye qué tal te gustó tanto como la anterior oye y uno uno va abriendo el compás para que ellos se abran con uno y les cuente ok sumamente importante ellos siguen necesitando amor ok no es que no lo necesiten ellos necesitan saber que estamos ahí se necesitan los abrazos muchas veces tocarlos muchos no les encanta pero de vez en cuando cuando ellos están de buenas pues recibirlos y y apapacharlos si se dejan eh decirles la la que los queremos que los valoramos que estamos ahí para ellos de vez en cuando no no constantemente porque lo van a sentir como ya como como cursi insoportable y demás pero ellos necesitan la seguridad de que mamá y papá estén allí entonces a veces yo le digo a la gente esto es como una danza ¿no? ellos están peleando por su libertad pero a la vez necesitan sentirla sentir que papá y mamá están allí para para irlos conteniendo e irla dando poco a poco y eso se hace con amor y se hace con límites y y y y tenemos que revaluar los límites esto le cuesta mucho a algunos papás eh bueno puedes ir a 15 años sí sí ok vas a 15 años esto es en los tiempos prepandemia obviamente bueno te paso a recoger a las 11 y media ¿cuándo? porque en mis tiempos a las 11 a las 10 ya habían bailado el bass cuando hoy en día hasta la medianoche casi no se baila el bass y se hace todo eso entonces tenemos que estar como al día de qué está pasando para entonces decir bueno si a esa hora se bailó el bass bueno vamos a darle un par una hora dos horas dependiendo de la edad obviamente para que disfrute un poquito la fiesta entonces nosotros tenemos que revaluar los límites y si el hijo o la hija está con un grupito de amigos que sabemos que son sanos que se cuidan y demás pues ir abriendo un poquito el el marco de de referencia para los permisos y demás y hay que tener consecuencias donde no hay ciertas conductas que son no son aceptables no son permitidas y tenemos que tener claras cuáles son y qué consecuencias van a tener no inventar la consecuencia cuando la situación ocurre simplemente de vez en cuando recordar bueno en esta casa si pasa esto y esto y esto estas son las consecuencias los adolescentes así como pelean muchísimo por sus libertades así mismo necesitan saber que hay límites y consecuencias de hecho cuando no los hay les da ansiedad porque en el fondo el adolescente no tiene las herramientas cognitivas para navegar en el mundo totalmente de manera totalmente independiente entonces tener a mamá y a papá o al tío o a la abuela las personas que cuidan a este adolescente indicándole los límites indicándole consecuencias mientras los queremos es lo que más seguridad les da dentro de una situación que ya como les mostraba o sea es un montón de cosas que ellos tienen que manejar e integrar tratemos de tener momentos en que escuchamos sin juzgar cuando cuando les echan el cuento de la fiesta o del partido o de la actividad donde hubo un problema no digan pero debiste haber dicho o esta persona debió hacer porque si si escuchan juicio no les van a contar más y ustedes tienen que saber dónde está parado su adolescente para poder seguir acompañándolo y hay que ser muy empáticos o sea hacer comentarios de wow esto debió de pronto de pronto fue un poco difícil no mamá no fue difícil para nada pero bueno sabes que tal vez para otras personas si sería difícil se quedan pensando entonces uno modela la conducta que ellos que ustedes quieren que ellos aprendan entonces la empatía aquí es sumamente importante hay que mantener rutinas familiares o sea es cierto que tienen miles de planes y todo lo demás y quizás ya no van a cenar todos los días en familia pero por lo menos algunas noches tener un momento en que todos se reúnen y todos hablan con la pandemia una de las pocas cosas positivas que yo encuentro que la cuarentena dio fue la oportunidad en los hogares de reencontrarse de jugar juego de mesa de compartir de conocerse de nuevo porque la vida iba muy rápido y la gente había empezado a no verse y a estar como muy solos en la misma en la misma familia así que esas rutinas familiares que quizás ahora se han se han desarrollado mejor hay que mantenerlas hay que hacer comentarios no confrontativos y sin prejuicios ok donde uno y no solamente al adolescente porque quizás con tu hijo o tu hija eres muy muy atento muy empático pero decir por ejemplo ah pero fulanito de tal es un loser es un desastre no sabemos si ese fulanito de tal ha sido un buen amigo o es una persona querida para su adolescente entonces al hacer comentarios así de juicio lo que estamos haciendo es alejándolos ok así que es bien importante pues no somos no somos perfectos y probablemente estas cosas a veces ocurren pero por lo menos tener el norte o tener la meta de no hacerlo y vamos a enfocarnos en las buenas experiencias en los éxitos y las alegrías en el momento en que se sienta desayunar con cara de bravo no estudié no quiero ir a la escuela qué pereza o qué feo me fue en el partido nos metieron mil goles o el touchdown que nos metieron y estoy bravo ok perfecto todo eso ahí vamos a dejarlo ahí vamos a bueno pero te acuerdas que hubo un partido que la verdad es que fue tremendo partido si tú te acuerdas papá o tú te acuerdas mamá sí fue tremendo partido vamos a tratar de redirigir la atención de todo este turmoil caos que ellos puedan sentir a las experiencias concretas de éxitos y de alegrías ok escojamos las batallas no se pueden pelear todas ok yo veo muchas veces adolescentes con problemas de conducta negativista desafiantes y es porque hay una batalla y se pelea y se pelea y se pelea y la siguiente digamos que la batalla es los permisos los permisos los permisos no no sí no sí no bueno le dieron o no le dieron el permiso el adolescente medio que bueno bajó y de repente entonces pero dejaste las medias tiradas ahora vamos a hablar de las medias tiradas las medias tiradas o sea realmente no se pueden pelear todas las batallas porque se desgasta la relación de padre madre e hijo entonces hay que saber qué es negociable y qué no es negociable yo trato de siempre decirle escojan la batalla que no es negociable ok no hay que echar leña al fuego el chico se chocó dañó el carro decirle eres esto y esto y esto y esto ven y no sé qué y estás castigado de por vida digo al final él sabe que lo que hizo está mal él sabe que hay consecuencias a veces hay consecuencias que son naturales ok se cayó se fracturó un hueso además lo voy a castigar o sea no el chiquillo hizo algo que no debía se fracturó y ya esa es la consecuencia natural no hagamos que los conflictos escalen promovamos actividades y experiencias positivas y ahí los papás somos cruciales o sea darle la posibilidad de que hagan cosas eso al tiempo hay que mantenerlos balanceadamente ocupados que estén en actividades culturales en actividades deportivas en actividades extracurriculares donde ellos puedan ir desarrollando habilidades para la vida y se mantengan estructurados sin sobresaturarlos que a veces hay niños que yo les digo a los papás son como niños profesionales tienen una actividad de lunes a domingo a toda hora los niños a veces necesitan tiempo para ellos tiempo para compartir con su familia con sus amistades o para simplemente saber pensar en estas cosas que tienen que pensar quién soy yo qué me gusta qué no me gusta ¿ok? tengamos una lista mental de todas esas cualidades que tienen nuestros hijos y que sobre todo se las veíamos como más cute cuando estaban chiquititos para mantener la calma entonces eso a veces ayuda a decir bueno ahorita mismo está insoportable pero tú sabes que era tan cute a los dos años y esas cosas no se las vamos a decir a ellos pero nos las decimos a nosotros para poder calmarnos y poder balancear también nuestro estado anímico porque muchas veces estas fluctuaciones afectivas anímicas del adolescente afectan también a los padres y lo otro que yo creo que es muy importante es que tenemos que educar desde el buen ejemplo yo no puedo regañar a un adolescente por decir palabras sucias cuando en la casa los adultos dicen palabras sucias no podemos entonces la mejor lección la damos a través del ejemplo yo no puedo decirle a mi hijo no es que no te puedes arrancar en la fiesta cuando su hijo lo ve arrancado en todas las fiestas entonces realmente el ejemplo en la adolescencia es sumamente importante los hijos muchas veces no escuchan sino ven y aprenden de lo que ven y con eso vamos a lo que no ayuda los límites inconsistentes si tú llegas después de las 3 de la mañana no vuelves a salir el próximo fin de semana llegó a las 3 llegó a las 4 de la mañana no llamó no contestó los chats llegó el siguiente sábado y esto se aplica a la prepandemia obviamente pero algún día volveremos a esto llegó el siguiente sábado y el papá y el niño dice ay pero que 15 años de la hija de fulanita que es tu mejor amigo el niño va jamás va a aprender que hay límites consistentes y así hay una gran cantidad de ejemplos tenemos que tener los límites bien claros y tenemos que ser consistentes decir te voy a castigar de por vida no funciona o sea el límite consistente es si pasa esto y esto esta es la consecuencia y esto tiene que ser hablado antes de que se dé la conducta no deseada padres divididos mamá papá piensan cosas distintas y entonces la niña dice mamá quiero ir a tal cosa y mamá dice no porque esto y esto y esto y realmente tiene sentido papá quiere tal cosa si mi amor vaya estos son ejemplos chiquitos pero a veces se dan en cosas más grandes y no hay nada peor para los adolescentes y de hecho esto se aplica a todas las edades que tener padres divididos donde uno sabotea al otro donde uno sabotea al otro al final tienes un niño un adolescente con ansiedad y con problemas de conducta y con mucha frecuencia los jóvenes que llegan a mi consulta pues tienen una situación familiar donde los padres no están en la misma página tenemos que saber escuchar tenemos que escuchar no solo lo que se dice sino como se dice agrego el castigo físico porque es muy frecuente en Panamá y mucha gente dice bueno a mí me pegaron y no pasó nada la evidencia científica artículos con cohortes con grupos de miles de personas en Canadá en Estados Unidos en el mundo muestran que el uso de castigo físico hace que el adulto o predispone al adulto a mayores problemas de abuso de sustancias de depresión de ansiedad obesidad hipertensión ok y antes yo decía bueno de pronto alguien le miró le aló la oreja eso no es nada pues resulta ser que el estudio de los canadienses hablaba precisamente esos pequeños maltratos así que al final cada padre escoge cómo cría a sus hijos pero lo que la evidencia científica dice es que el castigo físico no funciona a muchos niños les duele mucho más que les quiten el celular o una salida que le peguen de hecho yo he tenido adolescentes que me han dicho y que me pegue más duro porque lo voy a seguir haciendo o sea llega un momento que el adolescente se hace inmune a esto y lo único que hace que crea este tipo de estilo de crianza punitivo es que crea adolescentes resentidos y con todo tipo de problemas y esto escala hay papás que se agarran a puños con los hijos hay mamás y hijas que se gritan cosas espantosas hay que escalar no hay que echarle leña al fuego y el castigo físico es como la peor leña que se le puede echar romper la comunicación no te voy a hablar más nunca es más yo no te hablo eso no funciona aparte de que es inmaduro el adulto en la relación el adulto somos nosotros los adultos somos nosotros nosotros tenemos que siempre mantener la comunicación así que bueno estas cosas definitivamente que no ayudan y son resúmenes de muchos artículos y libros revisados a lo largo de la vida sermones vacíos lo que les hablaba del estos estos de montones 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 horas de hablar 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 y en el fondo hay adolescentes que tienen aquí al papá echando cuentos y después vienen a la consulta y dicen bueno pero que me dice mi papá de eso si mi papá hace A, B, C y D entonces para el adolescente son sermones vacíos si el ejemplo no está en la casa juzgar o humillar es la antesala del castigo físico uno puede uno puede no estar de acuerdo con con la acción pero 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 querer al hijo o sea uno puede hay un dicho de odia el acto no al no al pecador o sea la persona el adolescente necesita sentir el amor y vamos a mantener eso claro pero no estoy no estoy de acuerdo con tal conducta A, B o C lo que sea que hayan hecho lo que hablábamos no podemos engancharnos en todas las batallas y echar leña al fuego pues eso hace que las cosas escalen a veces a niveles que son muy destructivos entonces esto es bien importante mantenerlo en mente conclusiones esta es una etapa de muchísimos cambios tanto así que se compara con la etapa fetal cuando se está formando el ser humano es una etapa de alta vulnerabilidad a todos los niveles requiere de padres amorosos pero claros en los límites no es fácil para los padres pero tampoco es fácil para ellos acuérdense que ellos están viviendo el cambio y en unos años yo le decía a la gente eventualmente pasan los años llegan a los 19 20 21 y vuelvan a ser estos seres humanos espectaculares que conocimos años atrás y que y que nos pedían besitos de buena noche así que con esto pues yo termino mi presentación y estamos entonces para el periodo de preguntas y respuestas vamos a ver cómo es esto a ver lista entonces ok muchas gracias doctora excelente participación vamos con el periodo de preguntas y respuestas de mis queridos padres ok vamos a empezar sacamos algunas estaban en el chat otras estaban en el área de preguntas y respuestas pero no se preocupe que aquí hay para todo el mundo no se preocupe como les puso teacher Alicia ahí rescatamos sus preguntas vamos a empezar por las preguntas y respuestas y saqué aparte las del chat para que pues todo el mundo podamos tener nuestras pequeñas respuestas doctora nos pregunta la señora Lucía que a qué le llama usted accidentes chiquitos qué son qué son los accidentes chiquitos qué son los accidentes chiquitos bueno resulta que últimamente les puedo hablar últimamente accidentes en el carro bobos saliendo del estacionamiento me choqué tumbé tal cosa esto me tropecé y me caí de repente el niño o el adolescente tiene un golpe porque se cae o se fractura en un periodo de tres meses varios yesos ahí uno tiene que preguntarse esto no es lo normal que una persona tenga un yeso una vez al año bueno y si es deportista más pero una persona que no está haciendo deporte o que no que de repente empiecen a ver como estas cositas que dice wow como que le cayó la teja que le está pasando es un feeling subjetivo pero a eso era a lo que me refería cuando uno empieza a ver que el niño empieza como el adolescente pues empieza como a no cuidarse como a estar descuidado de su seguridad ahí hay que prestar atención muy bien tenemos una segunda pregunta dice por aquí mi hija de 14 años ignora a su papá cuando estamos en casa pero apenas se va de viaje anda preguntando por él a veces necesita que uno esté del otro lado de la puerta dice por aquí ¿qué está pasando con esta niña de 14 años? eso sería bien interesante preguntárselo mi amor y podría ser hasta el mismo papá o la mamá yo me doy cuenta que tú cuando yo estoy de viaje como que si te preguntas dónde estoy cuando estoy en casa como que no te interesa mucho hablar conmigo qué está pasando ahí digo el potencial para una buena conversación de mamá papá y la hija está y ahí es donde yo entablaría conversaciones en momentos en que te la llevaste a comer un helado y mientras están comiendo el helado oye de verdad yo me he dado cuenta de esto tú lo extrañas o hay algo que te molesta cuando él está aquí o sea cuéntame un poquito yo como mamá empezaría hablando yo con ella y quizás más adelante la conversación se puede hacer con mamá y papá muy bien gracias doctora la siguiente pregunta dice ¿a qué edad recomienda que los jóvenes puedan tener cuenta en Facebook Twitter Instagram u otras? miren cada una de estas redes sociales ha ido cambiando la edad en la cual pueden tener abrir una cuenta las últimas edades la verdad es que ya yo perdí la cuenta y otra razón por la cual he perdido la cuenta es porque muchos padres les abren las cuentas a los niños entonces hay mucha gente no lista para tener redes sociales con cuentas de TikTok que los papás supuestamente los papás las abren con ellos entonces yo me iría al manual de cada una de estas cosas y ver qué se recomienda si ustedes ven este documental de The Social Dilemma se darían cuenta que la gente que diseña estas redes sociales casi que no quieren que sus hijos tengan nada así de asustados están porque estas redes están diseñadas para que la persona o sea esto está estudiado para que las personas quieran más y quieran más y quieran más y liberes dopamina cada vez que haces un clic o te hacen un like y la gente queda adicta de hecho hay personas que el tratamiento ha sido vamos a eliminar computadoras celulares todo lo que te permita conectarte con el mundo de las redes sociales por un periodo de tiempo porque así de fuerte es el impacto que tiene entonces realmente a los 13-14 años ya ellos tienen es más un poquito más chicos ya tienen muchos tienen celulares desde los más o menos 11 años y muchos abren inmediatamente de Whatsapp Snapchat Instagram que es una de las que más problemas pues ha mostrado últimamente Ok gracias doctora algunas preguntas son similares así que vamos a estar esperamos que sean respondidas las preguntas que tienen que ver con tecnología y demás veamos una otra pregunta dice ¿qué hacer cuando nuestros hijos les afecta esa parte social de sentirse excluidos? ¿cómo hablarles para que se sientan conectados con los padres? Es bien difícil bien esa es tal vez una de las cosas que más angustia le causa a los adolescentes y a los padres ok porque muchas veces le remueve a los padres también todo el tema de cuando me invitaron o no me invitaron y demás yo no quiero que mi hijo sufra hay una cosa que lo aprendí casualmente a través de los adolescentes que es el FOMO Fear of Missing Out ok y que es un término son unas siglas que son nuevas son tienen unos cuantos años y es porque los adolescentes hoy en día en ciertas aplicaciones saben exactamente dónde está la persona y casi que qué están haciendo porque todos lo suben a las redes ok entonces eso hace que inmediatamente un viernes en la noche Juanito sepan dónde está dónde está todo el salón reunido y que no lo invitaron a la reunión a la reu de esa noche ok entonces qué se hace consolarlo apoyarlo y explicarle que estas cosas van y vienen y que van a pasar y que estos años son difíciles y que ellos también los otros también son adolescentes y que no es un reflejo de que él no tenga valor o ella no tenga valor sino que bueno esto funciona así hoy te pasa a ti corazón otro día le va a pasar a otra persona y uno y uno los va llevando día a día día a día los va acompañando hasta que llega un momento en que ya pues no 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 les causa tanta angustia pero al principio 13, 14, 15 años es bien difícil y uno pues como padre o madre los acompaña y a veces sufre con ellos también pero hay que recordarles que esto va a pasar y que no es el fin del mundo ok y que todo el mundo en un momento dado tiene no lo invita y te va a decir no pero a todos hay fulenitos y tal siempre lo invitan porque todo se generaliza y todo en las redes es como exagerado y perfecto entonces el niño o la niña al no verse en la foto dice no pero a él sí y a mí no o a ella sí y a mí no entonces realmente estamos ante una presión o un mundo bien complejo bien bien complejo bien difícil para los adolescentes de verdad yo creo que si se ven de social dilema van a sacar muchísima más información porque está bastante bien detallado no solamente con los adolescentes sino con los niños también ok gracias doctora tenemos esta pregunta dice con la situación actual y el contexto académico el tema de poner límites y estructuras con los adolescentes pues esta mamá dice que quizás no se puede estar encima todo el tiempo hasta dónde dar responsabilidad y dónde intervenir dice que es una línea muy fina cuál es su consejo para esto hay que yo pienso que es bien importante como bueno uno conocer al hijo y dónde está parado y cuáles son los retos y una de las cosas digo ya el país está abriéndose hasta cierto punto pero cuando estábamos en el confinamiento ese fuerte estricto donde los niños y adolescentes no podían salir del todo y eso fue tres meses antes de que dejaran que salieran una hora con los padres que lo podían sacar esto es mi sugerencia siempre es escoge tus batallas escoge tus batallas o sea no las puedes pelear todas si estamos en confinamiento y este adolescente necesita ver a sus amigos por como se llama house party que es una de las nuevas aplicaciones de los adolescentes donde tienen como fiestitas y eso va a mantener un buen estado de salud mental y cumple con la escuela y más o menos participa en la vida familiar yo trataría de llevar la fiesta en paz porque realmente situaciones volátiles no las queremos y esta pandemia realmente ha afectado muchísimo la salud mental de todo el mundo pero de los niños y de los adolescentes en particular muy bien aquí tenemos otra pregunta hay dos preguntas un poco similares dice mi hijo está iniciando su nueva vida en Panamá nos mudamos del país hace siete meses justo cuando inicia la cuarentena ¿cómo me puedes dar sugerencias de que él fomente la socialización y conocer muchachos de su edad en esta nueva normalidad? muy difícil o sea mudarse de país ese de casos de niños que se cambiaron de escuela y fueron solo un día a clase y de allí hasta ahí llegó o sea no volvieron no pudieron integrarse realmente en persona con sus compañeros ahí yo trataría de buscar apoyo en compatriotas que de pronto tengan hijos de las mismas edades en la escuela de pronto pueden apoyar a esta familia con que bueno de pronto podría hacerse algún sistema de los de bodys de amigos porque sí es muy difícil estar tan aislado cuando es muy muy complicado en estos momentos verse en persona entonces pacientes que tengo internacionales que atiendo bastantes lo que están lo que están haciendo es eso empiezan a apoyarse en sus comunidades arman burbujas y con estas burbujas más o menos han pasado la cuarentena y han compartido porque el aislamiento no es una situación normal para el ser humano no olvidemos y yo se lo repito y lo repito que estar encerrado sea en la casa o en la cárcel son castigos y esto ha sido por la pandemia pero y hay un tema de salud pública detrás pero no es lo normal el ser humano se desarrolla y crece en el contexto de las relaciones así que es bien importante buscar claro o sea empezar a hacer network la mamá para ver si hay algunos adolescentes o personas de la edad más o menos de su hija o su hijo con quienes puedan empezar a compartir aunque sea un poquito porque el aislamiento total no es sano ok tenemos otra unas preguntas similares ¿cómo sé si mi hijo está en depresión o necesita su espacio? ¿cómo hago esa diferencia? sí y eso fue una de las cosas que comenté cuando usted ve a su hijo triste crónicamente que no duerme bien no come bien se ve apático llora o está de mal humor o aburrido de manera regular y han pasado dos semanas de eso las notas bajaron se queja de dolores aquí y allá hay una alta probabilidad de que tenga depresión si a eso le sumamos 13, 14 años adolescencia ese es otro factor de riesgo si además tenemos genética en la familia ahí entonces definitivamente hay que buscar ayuda hay que buscar ayuda profesional porque como les decía a esa edad es donde empiezan a presentarse los problemas de salud mental bueno tenemos un par de minutitos aquí vamos a ver si podemos resolver otras preguntas rapidito dice aquí doctora mi hijo solo quiere dormir con nosotros y dice que tiene miedo en las noches creo que no quiere crecer y sufre de ansiedad no sabemos qué hacer help wow y el hijo es adolescente supongo ¿no? ok hay que ver cómo llegó un adolescente a dormir hasta ahora con los papás y usualmente hay alguno de los padres mamá o papá que lo han permitido entonces eso es lo primero que hay que examinar él no va a salir de la cama si los papás no quieren que salga de la cama ok y si el miedo que tiene es un miedo tal que hace que lo normal que es que el adolescente ya no quiere dormir con mamá y papá porque está chateando con la amiga o está viendo sus videos o lo que sea si hay un estamos hablando de un adolescente que probablemente está un poquito más atrás en los temas del desarrollo psicológico y hay que ayudarlo con este tipo de situaciones un poquito de terapia psicológica puede ayudar y puede ayudar a los padres a desarrollar un plan porque la verdad es que a esa edad usted no quiere que su hijo varón tenga sueños nocturnos con mamá y papá en la cama o sea esas son situaciones que hay que evitar o sea por eso es que a esa edad el espacio personal es tan importante yo un caso así ya adolescente 13 a 14 años durmiendo con mamá y papá yo sugeriría una evaluación psicológica para ver por qué y ayudar tanto a los padres como al joven para poder hacer esa separación normal del desarrollo ok muy bien vamos a ver por acá tenemos otra preguntita vamos a ver algunas similares con el tema de celular y los tiempos que ya creo que han sido respondidas y las redes sociales ok aquí dice que qué pasa cuando mi hijo pide salir con amigos y uno le pregunta quiénes son hijos y no nos quiere dar detalles porque se siente grande y siente que no tiene que dar explicaciones ok esa es una muy buena pregunta y quizás ahí es donde esta charla podríamos algún día darla para estudiantes de cuarto y quinto grado porque estas cosas no se hacen de un día para otro o sea uno va desarrollando la relación con el hijo adolescente desde antes cosa que el hijo puede decirle no voy a salir con fulano y menganito y lo ideal es que fulanito y menganito nosotros lo conozcamos ok porque los amigos que cojan nuestros hijos van a determinar muchas cosas en la vida de ellos entonces sí es importante tratar de decir bueno para mí es importante saber con quién vas o sea y hay que y esas son esas reglas que algunas son negociables otras no son negociables para mí por un tema de seguridad simplemente me parece no negociable que el adolescente de 14, 15 años salga y uno no tenga idea con quién está saliendo es una persona demasiado joven demasiado vulnerable como para dejarla tomar ese tipo de decisiones sin que uno no sepa exacto y bueno la última pregunta mis queridos padres son muchas preguntas y el tiempo se nos ha acabado y tenemos uy un minutito para esta última pregunta doctora ¿qué hacer cuando la escuela virtual está estresando al adolescente? ¿qué hacemos como padres con esta situación? y ahí volvemos a la premisa de escoger las batallas si el estrés es tal que empieza a afectar la salud mental del joven yo he tenido en algunos casos que escribirle notas a la escuela diciendo tiene una incapacidad por 3, 4, 5 días porque su salud mental o sea es más importante que una nota realmente o sea la nota de eso después se puede arreglar y yo sé que el Colegio de Panamá en eso es es pionero del manejo de niños con necesidades de algún tipo y lo otro es empezar a ver bueno está agobiado ayudarlo a organizarse ayudarlo a manejar el tiempo si lo ven agobiado y puede que ya no te metas mamá pero hay que meterse y hay que ayudarlo para que salgan adelante estos son tiempos bien difíciles y hay que escoger bien las batallas y la primera batalla en mi opinión es la salud física y mental del adolescente porque son tiempos inusuales y lo segundo es si la salud mental del padre o de la madre se está comprometiendo entonces hay que ver cómo nos fortalecemos para poder estar allí fuertes y sólidos para los adolescentes y yo quiero pues aprovechar para darles las gracias a ustedes por haberme escuchado invitado siempre es un placer y cuenten siempre conmigo pues para apoyarlos en cualquier otra actividad de este tipo que ustedes tengan doctora doctora siempre es un placer escucharla que maravilloso escucharla aprende uno bastante mi hija tiene ocho y ya tomé mis tips porque pronto vieron para él la adolescencia bueno quiero decirles que la próxima semana tenemos otro Family League permítanme compartirles un momento en mi pantalla para enseñarle qué es lo que tenemos para nuestra próxima semana la próxima semana vamos a tener esta maravillosa charla y se llama Higiene del Sueño con la licenciada Emeline Sánchez esto va a ser el día 19 de octubre a las 6 de la tarde vamos a estar mandándole esta invitación acá abajo dice las reservaciones usted me puede escribir a mí en cualquier momento pero vamos a tratar vamos a modificar la imagen para que usted tenga el acceso directo a las charlas vía y ya usted entre directamente con nosotros así que recuerden haga una cita 6 de la tarde 19 de octubre Higiene del Sueño porque es importante dormir así que quiero pedirle a Tisher Marta por favor Tisher Marta si nos puede dar unas palabras para despedir gracias Tisher Iris y muchas gracias Susana de verdad que excelente charla hemos aprendido un montón ya yo tengo mis cuatro hijos pasaron por esa edad y la verdad es que los tiempos son diferentes hoy en día así que también agradezco a todos los padres que estuvieron interesados involucrados en escuchar hoy esta tan interesante charla y súper seguimos adelante Tisher Iris excelente Tisher Diori Tisher Alicia las felicito muy muy bueno todo gracias Marta gracias y bueno mis queridos papás recuerden estén atentos a nuestras redes sociales a Instagram a Facebook al correo nosotros vamos a estar mandando esta información y si usted tiene alguna duda escríbame y arrocha arroba sp.edu.pa con gusto yo le paso información de lo que vamos a hacer en lo que resta del año así que muchas gracias buenas noches y nos vemos la próxima semana gracias buenas noches gracias doctora hasta luego gracias 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 por ver el video.